¡Hola a todos! Están viendo Aneth Arte y Scrap y éste es mi participación para el reto de Cerecitas Arte y Scrap de Facebook. Así que si no conoces el grupo te invito para que vayas por Facebook y escribas Aneth Arte y Scrap y éste es el día que tenemos nuestro reto para el grupo de Cerecitas Arte y Scrap en Facebook. Así que si todavía no lo conoces te invito para que hagas clic 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 en Facebook y escribas como dice aquí Cerecitas Arte y Scrap y solicites entrar al grupo para que puedas participar de nuestros retos. Es completamente libre o sea no es obligatorio participar lo hacemos por amor al arte así que nos gustaría que todos participaran pero sabemos que a veces es difícil cumplir y éste nos alegra cuando vemos que están participando y nos están mostrando todos esos hermosos proyectos que nos han dejado por el Facebook. Les recuerdo que pueden compartir una foto o un vídeo la foto siempre la tienen que colocar en el álbum correspondiente que lo van a encontrar en el Facebook si es vídeo les recuerdo que tiene que ser un vídeo relacionado a cualquiera de los retos y tienen que mencionar que están participando para el grupo de Cerecitas Arte y Scrap de lo contrario los vídeos no van a salir en el grupo solamente las administradoras tienen la oportunidad de compartir vídeos de otras cosas relacionadas o no relacionadas a los retos así que después de haber dicho todo eso y también se me olvidaba que están las normas y detalles y normas del grupo que también lo van a encontrar ahí en el Facebook en archivos así que pasen por ahí para que se informen bien de las normas del grupo y bueno dicho todo esto ahora sí vamos al reto de hoy hoy vamos a trabajar con un aro vamos a alterar un aro yo tengo este que es un aro de bordar pero si tú no tienes uno como este puedes utilizar cualquier aro hasta te lo puedes inventar de cartón de alambre de lo que sea y con él vamos a usar la técnica que ustedes quieran yo en este caso pues voy a hacer mix media que me gusta tanto y tengo unas cosas que ya he preparado con anticipación para que no se haga tan largo el vídeo y se las muestro por acá todas estas piecitas yo las corte con la máquina Cricut Explore y las he pintado todas las corte en blanco en cartulina blanca y las he pintado con los Distress Inks he utilizado diferentes colores y diferentes formas como puedes ver por acá tengo estas flores que se las mostré por el Instagram cuando las estaba haciendo y este tengo un videito de cómo hacer este tipo de flores en este caso yo combine dos colores en el vídeo que está por ahí solamente las hice de un solo color un solo color pero aquí en estas me divertí muchísimo combinando colores como puedes ver lo que hacía era que usaba la misma técnica que usé en ese vídeo primero colocaba un color mojaba las flores luego las secaba y luego colocaba otro color limpiaba primero verdad el área colocaba otro color y le da unos toquecitos para que se impregnara en esas gotitas con agua y color de Distress Inks como puedes ver aquí que se ven como unas gotitas y pues así hice esa técnica con esas flores y estas piezas de acá le hice embossing usando el Versamark y polvo dorado de embossing con la técnica de embossing en caliente y tenemos este pajarito que le puse un brillito y por acá utilicé este estos sellos que son de latina crafter que también le hice embossing así que ahora vamos a trabajar en cámara rápida bueno mientras ven aquí esta parte les cuento algo que no sabían de mí y el porqué de el porqué tengo este aro es que en un momento dado yo hice bordado con cintas fue una clase que tomé aquí en mi pueblo en lo que llaman extensión agrícola donde dan diferentes talleres y pues yo tomé ese taller de bordar con cintas después que terminé el taller continúa haciéndolo me dio con coser carteras usando patrones y en las carteras pues las decoraba con bordados utilizaba cintas hilos hasta bordaba este piedritas pero ya después me cansé de hacer carteras y dejé todo eso atrás y seguí con el scrap como siempre he seguido y como siempre ha sido mi pasión y pues quedó este aro y otro que tengo por ahí de madera así que aquí lo voy a reutilizar y no le digan a nadie pero tomé este pedacito de tela del cuarto de costura de mi mamá y bueno y saben qué pasó que creo que lo puse al revés o lo puse mal no sé porque luego me di cuenta que dice una parte el aro dice por un ladito esta parte va hacia arriba y creo que la puse mal pero ni modo ahí quedó bueno para comenzar empecé colocando un poco de yeso sobre toda la tela y por ahí seguimos colocando los diferentes elementos y para aquellos que no saben voy a explicar aquí un poquito lo que se trata el mix media el mix media como dice su nombre pues se mezclan diferentes medios o técnicas verdad aquí pues estamos utilizando lo que es el gesso para dar una capa a toda nuestra superficie también utilicé tintas en spray también utilicé sellos polvos de embossing entonces colocamos diferentes elementos como lo que son cintas pontillas, papel, cartulina, telas, bueno diferentes cosas ya entonces aquí ves los diferentes medios y también las diferentes técnicas que estamos utilizando y al mezclar todo eso pues hacemos lo que es el mix media también puedes utilizar pastas de textura como te dije con stencils o así directamente con pinturas etcétera etcétera y esto mayormente se utiliza para alterar diferentes elementos o diferentes como le diríamos proyectos por decirlo así una caja un marco de foto este bueno hasta brochas esto por ahí que alteran y las hacen con esta técnica de mix media y pues puedes reutilizar diferentes elementos que puedes reciclar ¡Gordios! ¡Oh, que me encanta! ¡A ver qué más es el bongo! 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 Bueno, y aquí está mi obra de arte Que estoy fascinada con lo que he logrado Creo que este ha sido mi mejor trabajo de Mix Media Me fascina Es que todos esos colores quedaron fabulosos con los 3 Mix Y luego acá que le usamos, usé el Dilution Este es el color Polish Hade Que usamos en la parte de la tela Quedó espectacular Con todos esos colores tan brillantes Bueno, terminé colocándole de estas piedritas plásticas Que las puedes ver por aquí en algunos sitios También le coloqué de estas perlitas doradas Que las fui cortando en pedacitos Las doblaba así Y con pega caliente las fui pegando en algunos lugares Y también le pegué esta soguita Todo alrededor Le dejé aquí como un hook Para poderlo colgar Aunque también podemos utilizar esta parte Y este aquí pues le amarré diferentes Pedacitos de cinta que me han quedado por ahí Algunos los pegué desde la parte de atrás Y pues aquí me quedó esta obra maestra Me fascinó como quedó Y pues espero que a ustedes también les haya gustado Ahí ven como se ve el dorado del embossing Que le pusimos en la tela Y en la parte de las hojas Y en la parte de la jaulita ¡Espectacular! Algunas de las piezas las pegué en foam tape Como puedes ver aquí El pajarito lo puse doble en foam tape Y acá le puse una sola capa de foam tape Y aquí os podéis ver como quedó por detrás Pero como esta parte no se va a ver Esto va a quedar así sobre la pared Que ya les voy a mostrar Al final del video Una foto bien bonita Con el colgado de la pared Así que espero se animen a participar De nuestro reto Ya saben que lo pueden compartir Durante estos 15 días O si no te da tiempo No importa Lo puedes hacer en el tiempo que tú quieras Y este Ok En la parte de abajo de este video Ya se me olvidaba Vas a encontrar los enlaces De las chicas cerecitas Mostrando sus propuestas Y si no los encuentras enseguida Por favor Quédate pendiente al grupo de Facebook Para que puedas saber Cuando van a ir saliendo Así que eso es todo Dale like a este video Compártelo Y bueno ahí está Mr. Gallo Cantando como siempre Cuando uno tiene que cantar Se pone a cantar Pero ni modo Ok Les recuerdo Les recuerdo que se suscriban A mi canal Que le den a la campanita Para que reciban Las notificaciones De los videos Que van saliendo Y sigan divirtiéndose Y creando Algo hermoso Como esto Así que será Hasta la próxima Bye Ay Ya como quedaron mis manos Bye Bye Chau Chau